Música Estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Magallanes tuvieron la iniciativa de recopilar donaciones para ayudar a los afectados por el incendio en Valparaíso. Alumnos y trabajadores de nuestra casa de estudios se sumaron a la campaña que logró reunir medicamentos, sacos de dormir, pañales, alimentos no perecibles, entre otros. Los recopilados se entregó en un centro de acopio dispuesto en la zona franca y fue transportado por camiones Cusish hacia la ciudad puerto. A este esfuerzo se suma la campaña UMAC Ayudaba al Paraíso, que busca reunir dinero para ir en auxilio de los afectados. Invitamos a todos los funcionarios, insistimos en el apoyo que necesitamos para cooperar, ya sean, básicamente es dinero, lo cual lo vamos a recopilar a través de descuentos por planilla en nuestro servicio. Los trabajadores honorarios que quieran hacer su aporte también podrán realizarlo acercándose directamente al servicio de bienestar de nuestra casa de estudios. La campaña cerrará en mayo y el dinero reunido se destinará a la compra de camas y colchones para los damnificados.